ah y qué tal bueno, bienvenidos a todos espero estar feliz esto es un golazo bienvenido a ti también yo también como siempre como siempre bueno por el par tengo orgullo estar aquí con vosotros y con los real el primer año así en serio para un ángulo de 44 años que digamos así es ciclista o que es pues estar aquí estudiando a la gente como Axelon pues tener una línea entre aterranaderías y esto pues ya va bien entonces al final conmigo intentamos el entretener y educar un poco entonces no somos súper pros no estamos a la copa del mundo pero estamos a perder también ahí contestando en las redes cada día dudas y tenemos la la virtud de ser cercanos al final somos casos normales como vosotros normal no intentamos ser normal yo soy raro pero yo creo que todo el mundo tiene sus rarezas no 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 el normal soy yo eh ya lo habéis visto ya lo habéis visto que él no se lo ha pasado la verdad sigue yo soy raro un poquito sí sigo hablando yo claro a mí las podrías realmente bueno entonces al final tengo la suerte de hacer lo que nos gusta y es una casa tan guapa y tan de la casa de ellos el vasco como Orbea al final estaba aquí hablando otra amiga digo he llegado aquí y yo me ha dado un abrazo que dices joder imagínate que es mejor está en Orbea siendo Ronaldo o está en Specialized que te salgan así diciendo ¿y este quién era? entonces bueno al final es un privilegio y todo lo que podamos hacer aprender y enseñar y al final que la crisis se conozca y se venga y me guste pues ya por nuestra parte bien yo creo que bien John si es bien se lo dice que vosotros también no la verdad que la pasamos muy bien yo creo que respetimos experiencias intentamos que la gente se divierta viendo los vídeos e intentamos transmitir un poco lo que sentimos nosotros en el ciclismo que es disfrutar pasarlo bien entretener y educar un poco que al fin y al cabo es lo que nos gusta en el ciclismo no se si dice la pregunta de aquí o su destino mira la otra mira la otra bueno ahí eh este ¿qué versiones de la película de la película de la película de la película esta foto se hizo cuando antes nos pichó y tal todavía me estaba hecha ni la ropa y de hecho fui de ambien y dije hombre yo me tengo una presentación guapa y tal y aunque no haya ropa ya agregamos algo entonces tuve que someter efectos de hecho no me parezco ni a mi impresiona a las mujeres después cuando me ven dice ¿de que estuve de la foto? digo sí no fue mi novia de hecho ya no está conmigo imagínate pero quedo bien a la foto ¿no? es lo que voy a decir de la foto ¿sabes? ¿y cuál es el tránsito? sí, de la foto es que lo controlamos y de escribir también tú sí un poco o sea se me deja otra pregunta es que no se va a alargar mucho porque pones de paraba larga bueno no pues gracias así somos que nos complementamos él baja bien igual es un peli mejor es más serio yo soy una dicha de archero pero al final nos repartimos el trabajo y tenemos el del otro y al final yo creo que el tanten nosotros estamos encantados y hace también así que espero que vosotros pues estéis orgullosos de vuestros embajadores que al final estamos trabajando para vosotros lo que no lo parezca somos muy romistas pero bueno yo trabajo 24 horas se las ves y intenta hacer lo mismo posible yo creo que a este día hay que hacer un turn por las tiendas para tenerlo también yo creo que eso ahora ya lo estaba pensando que si me traes cualquier cosa que vayamos a las tiendas que hagamos un demo o algo es invertir cuál es la agenda y intentar desplazarnos y poder ayudar en todo lo que podamos para que nosotros podáis tener más problemas se fue lo que hay de día pero lo del agua de la mañana es muy difícil el tema de la línea es un poco tiene que ser flexible no puede ser en punto yo mejor horario de verano y a partir de las 8 de la tarde como se cerra la tienda porque a ver pichar el barba ya por la mañana de dar una hora en el puto porque estoy dormido tampoco es plan pero bueno jose fresco me llevó a su tienda a galicia estuvo bien ¿no jose o no? fue divertido así que ya sabéis esto habéis con Ande o con Miquel o con Jolgo ¿no? con Jolgo con Jolgo con Jolgo muchas gracias con Jolgo